Hola a todos, soy EndercoolMeta9 y en este episodio de TechKidLegends vamos a hacer energía con IndustrialCraft. Así que bueno, vamos a ello. Muy bien, pues vamos a empezar haciendo un generador para generar energía y de momento un electric furnace o incluso un macerator. Así que ya he visto que vamos a necesitar bastante hierro refinado, así que vamos a empezar refinando. Mientras, voy creando la zona donde vamos a ir poniendo todas las máquinas. Ah, sí, también vamos a hacer una badbox. Que es esto de aquí, que es para almacenar energía. Y que no se quede solo, osea que no la consuman solo las máquinas, aunque no las utilicemos. Pues que se quede almacenada la energía en esta badbox. Pues que bueno, vamos a ver si acabamos esto. Vamos al final. Vamos después en el techo, no hemos terminado esto. Vamos a hacer aquí las escaleras bien hechas. Mejor que vamos a hacer escaleras como tal. Vamos a hacer escaleras. Esto a ver como va. Vale, que vaya refinando hierro. Como digo, vamos a necesitar bastante hierro refinado. Muy bien, pues hemos hecho exacto. Ya tenemos aquí nuestras subiditas hacia la zona de energía de industrial craft u otros mods. No se, no se como lo utilizarán en energía. Muy bien, un logro por ahí. Pues también necesitaremos resina para los cables de copper. Así que vamos a hacer. Así que vamos a hacer. Y lo primero de todos es un generador. Refinet iron, iron furnace y una batería. Vale, pues vamos a empezar haciendo el iron furnace. Por aquí. Tres de refinet iron que ya tenemos por aquí. Y que más era. Vale, una batería. Tin, redstone y copper cable. Pues tenemos que esperar a esto. Dos más. Vamos a encontrar. Vale. Pues hacemos el copper cable. Uy. Copper cable. Con aislamiento. No voy a hacer que explote algo. No me apetece, la verdad. Y pues nada. Hacemos un generador que debería de ir. No va. Voy a poner a mano. Vale. Porque no va. Ahí. Sois un normal. Vale. Batería. Perdón. Redstone. Y tin. Tenemos tin por aquí. Joder, que pesado están los zombis. Vale. Ahora sí. Generador. Perfecto. Todo bien. Ya tenemos un generador. No lo podemos poner. Pues. Yo que sé. Ahí supongo que voy a poner las badbox. No sé. Vale. No sé dónde ponerlo. A ver. Aquí mismo. Vale. Pues ya tenemos un generador. Que supongo que. Irá. Bueno. Espera. Lo voy a separar del. Espera. No. Necesito unos runs. Para quitar las máquinas. Eso me acuerdo. Bronce. ¿Cómo se hace el bronce? Cuatro de copper. El tres de copper. Y un de tin. Copper y tin. Esto ya está. Vamos a poner más iron. Tin. Copper ya tengo. Tin aquí. Y te da cuatro. Pues nada. Mucho. Y bueno. Vamos a hacer. Una. Llave. Para poder quitar bien las máquinas. Sin que. Sin problemas. Vamos. No sé dónde estará el output. Lo podré sacar por donde quiera. Vale. Vamos a hacer una badbox. Tres baterías. Ok. Esos son tres cables. Y bastantes redstone. Tres. Tres. Más tin aún. Y vaya. No tenemos. Tin. Vale. Vamos a buscar más tin. No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer otra. Aquí estamos. Y más cable. Porque veo venir que. No. Vamos a necesitar bastante cable. Así que nada. Eh. Una badbox. Por aquí. en teoría ya lo tenemos todo perfecto badbox hecha pues lo vamos a dejar por aquí como he dicho antes no sé, supongo que entra directamente así y si pongo algo de combustible por aquí que voy a utilizar carbón si tengo bueno, aquí tenemos mucho tiempo y a ver como va va generando energía y esto, que es esto a ver, yo no quiero que haga nada no he pasado ahora y por qué nos está llenando no lo sé como se quitan los cables del H por qué no se quita ah, igual eso es el output que no sea eso el output entonces lo vamos a poner por arriba no, de momento puede ser a ver, antorchas puede ser sí vale, eso es el output así que realmente si las ponemos todas aquí conectadas para que miran los outputs ahí esta se conectará con esta que con esta y por aquí podemos hacer un output de todas hacia las máquinas así que perfecto ya tenemos energía ole pues me convendría bastante hacer bastantes badbox para ir acumulando energía aunque me va a costar bastantes baterías y eso se traduce en mucho tin redstone y cables pero bueno voy a intentarlo 6 sí, pero no todo sin cable ah, mira, vale que tenemos 1 así que al final sí que hemos hecho 6 vale, pues badbox ¿por qué no me deja hacer más? no lo sé por los cables porque no falta rubber bueno, ahora saldré a ver si hay más esto también se carga ¿cuál se cargará de antes? no, claro ahora no porque no está generando muy bien, ender vale, perfecto aquí tenemos los árboles no tenemos la resina no hay resina no hay resina no, pues no sabía que podía pasar esto bueno, no sé no es que hayamos cogido mucha resina de hecho no nos sirve para nada no sé a ver a ver perdón por la pausa o sea, que más resina no tenemos nada muy bien pues tenemos un electric furnace o un horno eléctrico uf, mucho cable mucho cable mucho cable y no tenemos bueno, que este no tiene ningún tipo de resina ah, pues sí me ha dejado de resina no la he visto no sé si es que estoy ciego o algo pero no la he visto y no me ha soltado semilla es bastante probable que esté ciego me faltará una para hacer cables no habrá más por aquí no pues nada lo que se lo vamos a cortar y a ver si crece el más el Decapitator funciona regular con con estos árboles semilla y semilla por aquí ahí que me vienen a venir me vienen a venir muy bien Ender gran frase de la historia de la humanidad y Dios mío estoy fatal bueno vamos a quemar ¿qué es eso? que he visto muchos nombres bueno en fin acá va uno más de hecho vamos a poner en el de IR aquí esto Dios era eso lo que había visto no tengo ni idea de lo que es pero bueno bueno a ver también tendremos que hacer de oro pero valen mucho y este es mejor realmente es muy fácil de hacer bueno necesita más insolación no necesita más refuerzo pero supongo que está más temperatura pasar más intensidad no sé no sé cómo funciona ¿qué pasa? aquí ha petado ya vamos a hacer cable todo el cable que podamos vaya solo 6 y badbox una más solo ¿por qué ahora? ¿qué me falta? baterías pues que gastan 3 bueno no pasa nada con estas 3 badbox lo pongo así vale ¿y lo puedo rotar? no pues esta no la voy a quitar pero esta sí y esta si la quito se me queda la energía no tiene pinta no a ver vamos a ponerlo de atrás hacia adelante para que se oriente todo perfecto y ya que puede ir bueno tendrá que ir por arriba vamos a hacer bien y vamos a conectar todo esto un pelín más arriba torches fuera todo esto tiene que ir lleno de cable no me da más pero bueno esto de aquí aquí y aquí también habrán también habrán más badbox entonces entonces yo supongo que si pongo energía en esta badbox si lo cargo de energía pasará a esta pues esta lo sacará por aquí porque si no me acaban de joder todo el sistema no sé lo podemos probar también vamos a generar energía mira si se está llenando y está llenando esta perfecto y esta supongo que también se está llenando si muy bien pues ya tenemos nuestro primer sistema eléctrico enérgico ahora solo falta poner algunas máquinas que lo utilicen porque ahora mismo si es muy bonito y todo lo que tú quieras pero no tampoco es que sea muy bonito en fin es inútil ahora solo almaceno energía y ya está así que le vamos a dar una utilidad haciendo un electric fornace si es que puedo que veo que no porque no tengo no tengo resina no solo tengo una mira esto no puedo hacer resina no tiene pinta el extractor ya pero el extractor necesitará resina obviamente rubber a ver el extractor no está sí evidentemente ay bueno lo bueno es que con 6 de resina bueno 5 a ver si me ha crecido uff es de noche voy a mirar desde arriba no quiero morir y hay mucho como malos no crecen no crecen aquí estamos vamos a acabar el techo bueno bueno llevamos casi 20 minutitos ya supongo que esto editado durará bastante menos pero no tanto en verdad porque he estado hablando bastante ahí va se me ha quedado la mierda 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 pesados que son las arañas bueno los mobs en general son muy pesados esto que no ilumino bien la zona no será invulnerable como diría Pacheco solo los seguidores de Killer Clipper habrán entendido esto si es que alguien me ve aunque lo doy bastante porque esto no es un título llamativo ni nada de esto como la mayoría de youtubers hacen no es por criticar ni nada pero es que es la verdad en youtube si no pones un título llamativo a no ser que tengas muchos subs no pillas visitas pero a mi me da igual yo hago esto porque me gusta no espero sinceramente que tengáis esto más de 10 visitas porque la verdad no sé a quien le puede interesar una serie de mods de alguien que no le conoce nadie pero bueno ya lo estoy haciendo porque me gusta mucho jugar y ya si alguien lo ve pues perfecto que mejor que la gente vea lo que más te gusta hacer voy a comer un poco ya estoy acabado 40.000 en termo de expansión teníamos los RFs que 40.000 RFs pues bueno no está mal tampoco es nada de otro mundo pero bueno no está mal pero con EU no sé no sé cómo irá y este debería estar vacío bueno claro por debajo de 32 evidentemente no sé si habrá depósitos mejores que una badbox porque la verdad es que es bastante sencilla de hacer pero a la vez tiene muy poca capacidad y si nos damos un reactor nuclear pues 40.000 cada vez el reactor nuclear lo he visto generar RFs y genera muchos RFs por tic pero no sé al ser al ser el industrial no me lo conozco como ya dije en el primer episodio que lo podéis ver auto-spam a mi canal es una mierda pero yo qué sé es mi vídeo es como esta casa es mía es especial es muy fea pero la he hecho yo y esto es un de noche no creo que podamos hacer nada más sin sin resina está difícil tenemos arena no tiene pinta por cierto ya tenemos diamantes no sé qué hay para hacer con diamantes bueno habrá teleporter esto me lo tengo que mirar porque no tengo ni idea de cómo va el teleporter este del industrial si es verdad la piedra filosofal de hecho me la podría hacer porque es muy útil no tengo a cloaster o sea mata lo que sea pero esto está súper OP si mata cualquier mob de unos de un tiro si vale vale un diamante cargarlo pero que quieres que te diga puedes matar un wither o un dragón bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya me ha quedado un episodio bastante largo así que nada Take It Legends episodio 2 de mi serie de mods survival hasta otra un episodio